Muchachos, ¿cómo están? Estamos aquí desayunando Desayunando aquí en la riqueza de fruta Estábamos preparados para ir el segundo día ya en Santa Cruz Ya estábamos preparándonos para ir a la red 1 Sesión de fotos Vamos a hacer unas cuantas notas primero Y después a la tarde sesión de fotos Vamos a grabar algo de ahí para hacer un docu-reality Y después vamos a hacer una prueba así que Ahí están las imágenes Aquí se peleaban los de Factor X y bailando Aquí se pelean y se rompían y grababan y chismes y todas esas cosas Ya estamos maquillados Esa imagen es un lugar mucho Tenemos granos Somos más blancos Y ya no somos maquillados Somos blancos Mansión No, 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 no Es mi canal Este es mi canal Es nuestro vlog Nahue Hola Hola Wuuu Acabamos de incendiar red 1 Bueno pues Hubo un accidente Bueno ya terminamos la promo Ya grabamos todas Tenemos buenas imágenes Tiramos globos Mistura Estamos con bandes Grabamos con estos muchachos El señor Simón Juan Y el Susana Aquí desde La Paz El más pintudo de Bolivia Para el mundo Otra vez Así que señores Este ha sido el vlog del día de hoy Y así nos despedimos Soy su fan ¡Hasta, vale! Es no space Ey, Kappa Kappa Ey, Kappa Kappa Ey, Kappa Kappa Ey, Kappa Kappa Ey, jetzt ist Twitchchet anarchiv Hey Kampa Kampa